En el campo de la salud y la nutrición nos han engañado. Nos han enseñado que todo es muy complicado. Nos han enseñado que hay que contar calorías, combinar nutrientes en proporciones adecuadas. Nos han dicho que hay que analizar demasiado y pensar demasiado y ir a nutricionistas y a coach de salud. ¿Te imaginas a los animales en la naturaleza contando calorías, mirando las proporciones de nutrientes, analizando qué van a comer, qué no van a comer, cómo lo van a combinar? No lo hacen. Los animales se guían por el instinto, se guían por la simpleza. Y aún así, están mucho más sanos que los seres humanos. Todo es falso. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad, como en el caso de los animales, siempre es simple y la sabiduría también. Si quieres saber de nutrición, si quieres mejorar tu salud y mantenerte joven y vital, adquiere ahora mismo tu ejemplar del método alimentario rejuvenecedor de Miguel Ángel Ruiz. Porque recuerda, la evolución es hacia la simplicidad y no hacia la complejidad. Todos debemos aprender de salud de una manera sencilla. Y tú también.